¿Qué es el temor a la guerra? ¿Qué es el temor a la guerra? Recuerda a una madre que vino a vernos en la India hace algún tiempo. Allá las madres gozan de gran respeto y esta madre se hallaba horrorizada porque, según dijo, sus hijos la habían golpeado. Una cosa inaudita en la India. Así que esta violencia se está extendiendo por todo el mundo. Y también existe ese temor a perder un empleo, como dice el interlocutor. Al enfrentarnos a todo esto, sabiendo todo esto, ¿cómo ha de afrontar uno la vida tal como es en la actualidad? Pues no lo sé. Sé cómo afrontarla por mí mismo, pero uno no sabe cómo la afrontará usted. En primer lugar, ¿qué es la vida? ¿Qué es esta cosa llamada existencia llena de sufrimiento, de exceso de población, de políticos ineptos, de toda la deshonestidad, las trampas, los sobornos, todo lo que está sucediendo en el mundo? Ciertamente, debemos preguntarnos primero qué significa vivir, qué significa vivir en este mundo tal como es, cómo vivimos nuestra vida cotidiana de hecho, no teórica o filosóficamente o de modo idealista, sino cómo vivimos realmente nuestra vida de cada día. Si nos damos cuenta seriamente de ello, si lo examinamos, vemos que nuestra vida es una batalla constante, una constante lucha, un esfuerzo tras otro esfuerzo. Tener que levantarse a la mañana es un esfuerzo, ¿qué hemos de hacer? No podemos escapar de ello. Uno solía tratar a algunas personas que afirmaban la imposibilidad de vivir en el mundo y se retiraban totalmente a ciertas montañas del Himalaya y allí desaparecían. Eso es meramente eludir la realidad, escapar de ella, como lo es el quedar absorbido en una comunidad o unirse a un gurú con una inmensa fortuna y perderse ahí. Obviamente, esas personas no resuelven los problemas de la vida diaria ni investigan sobre el cambio, la revolución psicológica de una sociedad. Escapan de todo eso. Y nosotros, si no escapamos y realmente vivimos en este mundo tal como es, ¿qué haremos? ¿Podemos transformar nuestra vida de modo que en ella no haya ningún conflicto porque el conflicto forma parte de la violencia? ¿Es eso posible? Esta constante lucha para ser algo, entre comillas, es la base de nuestra vida, la lucha por el devenir. ¿Podemos, como seres humanos que viven en este mundo, transformarnos a nosotros mismos? Ese es realmente el problema, transformarnos psicológicamente de manera radical, no a la larga, no admitiendo para ello el tiempo. Para un hombre serio, para un hombre verdaderamente religioso, no existe el mañana. Es una declaración bastante difícil de aceptar esta de que el mañana no existe. Para un hombre religioso solo existe el fecundo culto de hoy. ¿Podemos vivir esta vida totalmente y, de hecho, transformar nuestra relación cotidiana de unos con otros? Esa es la verdadera cuestión, no que es el mundo, porque el mundo somos nosotros. Por favor, vea esto. El mundo es usted y usted es el mundo. Este es un hecho obvio, terrible, un reto que debe ser afrontado completamente. O sea, que debemos darnos cuenta de que somos el mundo con toda su fealdad, de que hemos contribuido a todo esto, de que somos responsables por todo esto, por todo cuanto está ocurriendo en Medio Oriente, en África, por toda la locura que avanza en este mundo, nosotros somos los responsables de eso. Podemos no ser responsables por las acciones de nuestros abuelos y tatarabuelos, por la esclavitud, por las miles de guerras, por la brutalidad de los imperios, pero somos parte de ello. Si no sentimos nuestra responsabilidad, que implica ser totalmente responsables de nosotros mismos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, del modo en que nos comportamos, entonces todo se vuelve más bien irremediable, sabiendo lo que es el mundo y lo imposible que resulta resolver individualmente, separadamente, este problema del terrorismo. Es problema de los gobiernos ver que sus ciudadanos estén seguros, protegidos, pero eso no parece importarles. Si cada gobierno se interesara realmente en proteger a su propio pueblo, no habría guerras. Pero al parecer, también los gobiernos han perdido la cordura. Solo se interesan en los partidos políticos, en su propio poder, en su posición, en su prestigio. Ustedes ya conocen todo esto. Ya saben las reglas del juego. ¿Podemos, pues, sin admitir el tiempo, o sea el mañana, el futuro, vivir de tal manera que el hoy sea de primordial importancia? ¿Eso significa que tenemos que volvernos extraordinariamente alertas a nuestras reacciones, a nuestra confusión, trabajar con gran ímpetu sobre nosotros mismos? No sé si han seguido algunos de los titulares que aparecen en los diarios. Todo esto es una preparación para la guerra. Y si uno se prepara para algo, va a tenerlo. Es como preparar una buena comida. A la gente común en el mundo eso no parece importarle. A los que están involucrados intelectual y científicamente en la producción de armamentos, no les importa. Ellos solo se interesan en sus carreras, en sus empleos, en sus experimentaciones. Y si a aquellos de nosotros que somos personas bastante corrientes, la así llamada clase media, eso no nos importa en absoluto, entonces realmente estamos dándonos por vencidos. Y lo trágico es que no parece importarnos. No nos unimos para pensar juntos ni para trabajar juntos. Solo estamos demasiado dispuestos a ingresar en instituciones y organizaciones con la esperanza de que ellas detengan las guerras y eviten que nos asesinemos los unos a los otros. Jamás lo han hecho. Las instituciones, las organizaciones, jamás pondrán fin a todo eso. Es el corazón humano, la mente humana la que está implicada en ello. Por favor, no estamos hablando retóricamente. Nos enfrentamos a algo realmente muy peligroso. Nos hemos reunido con algunas de las prominentes personalidades que están involucradas en todo esto y no les importa. Pero si a nosotros nos importa y nuestra vida cotidiana es vivida rectamente, si cada uno de nosotros está atento a lo que hace día tras día, entonces creo que hay alguna esperanza para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!